Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls con su amigo Beny Capuyol En esta ocasión nos centraremos en el episodio número 38 de esta serie Y como recordarán, en el último episodio lo dejamos con la derrota que nos dio el boss de esta zona Manus, el padre, el abismo, Manus, el creador del abismo El que corrompió a Artorias, uno de los personajes ¿Por qué mis almas están allá abajo? Bueno, supongo que allá abajo peleamos con él Creo que se nota... Bueno, vamos a entrar porque ahí vienen las humanidades a atacar Y vamos a enfrentarnos a él y vamos a ver si lo hacemos un poquito más tranquilo Lo estoy grabando de continuado para no perder la frescura Y si lo llegamos a matar en, no sé, unos 10 minutos tal vez Nos iríamos a ese siguiente boss de este DLC Para ya salir de él La verdad es que va a estar complicadísimo este episodio Y estaría bastante bien que lo apoyen mucho Que va a ser uno de los episodios más difíciles por mi parte de grabar Por el simple hecho que vamos a tener dos bosses muy complicados La verdad es que Manus no llega a bajar tanto Tanto, pero si te comes los hechizos De... ¿Cómo? Los hechizos de su háculo Me la revienta, vieron como de mal lo hice Y ahora sí le alcancé a Sentar Algo Lo que quieres es que si me vas a matar Que me mates Porque si me vas a matar, no tengo ningún problema Ya me puedes matar, ya no voy a perder nada Y no me tienes que ver No, no sé si que le vas a atacar Mira conmigo el pleto, buen gancho Ahí sí te la leí, Manus Oh no, le esquiveé a ese Hermosa esquivada Acá se altera Ah, con un golpe que me pegas en tu alterada Me agarras No, no lo sabes Estoy más tranquilo Ya más o menos conozco sus ataques Con una sola pintada Y digo no es tan complicado Creo que le podemos acortar la cola a Manus No sé si Eso Me pegó Me pegó No lo vi No lo vi Este golpe no lo vi Este sí lo vi Clarísimo Este también Y dime que no vas a... Me juro Sobre ti Oye no me pises cabrón No, 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 no En Manus, en serio No, hasta la otra 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 as Voy bastante bien Bien No ¿Qué vas a hacer? No, 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 no te comas todo No te comas todo No importa, no importa, no importa Tranquilo Puedes esquivar el siguiente Paga pena si lo esquivas Puedes esquivar el siguiente O te puedes curar Dos tomas No, 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 no No, 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 no te esquivas Eso es un íbalo de alguna manera Vas a dejar Gracias, manos A la desesperada De nuevo a la desesperada Pero el esquive muy buenas Dos intentos, muy buenas Alma de manos Por cierto, la caracterización Del alma que tiene es impresionante Difícil Muy difícil No sé si O así le se convierte en el transporte Vamos a De todas maneras Voy a tratar de regresar acá Con un hueso de regreso Y ver si me puedo Si me puedo Regresar Vamos a ver Que Que pasa con esto Supongo que desaparece ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No, no pasa nada más Si se dan cuenta Nosotros fuimos No creo que esto me saque del DLC Si estoy sincero No creo que me saque del DLC Lo que sí vamos a hacer es Subir de nivel Bueno, anular el hueco Que buena pelea Lo hice bastante bien En esta ocasión Le esquive El 60-70% De los impactos Eso sí Me comí demasiados golpes Ya anular el hueco Perfecto Si ya anular el hueco Vamos a subir los niveles Que manos nos dio Dos nivelitos Nada mal Pero No me quiero teletransportar Aún quiero No, no, no sé La verdad no sé No sé si la tengo que dejar ahí O no sé Eh Santuario De la De Oasile Municipio De Oasile Vamos a ir al municipio Para sacar Al siguiente boss Según el intento Y lo logramos La verdad es que está Bastante más fresco Bastante más confiado No estuvo nada mal El intento Lo hicimos bastante bien Y a la desesperada Lo logramos Nos deja curarnos mucho Manus Algo que el siguiente boss No lo hace Y Está bastante bien A ver Después de matar a Manus Apareces Parece que no aparece No sé por qué no aparece Eh Aquí debería aparecer La La cuarta caballera De Gwyn La que creo que es La avispa La que nos da El anillo de la avispa Inclusive nos da Sus dagas Porque Eh Cuando Cuando Pues Perrotamos a Artorias Ella está rezando En sus tumbas Se nota que Había algo más Que la propia Amistad entre ellos Y Pues habla de que Gracias por haberle dado La paz que se merecía A ese gran caballero Porque al estar Concedido por el abismo Era Impresionante Otra de las cosas Que Que pasa En esto Es que Si se dan cuenta Eh Se habla mucho De Artorias Artorias El caminante del abismo El que logró Derrotar a Manus Y todo eso Pero Al sacar este DLC Nos damos cuenta Que no fue Artorias El que lo hizo Nosotros Tuvimos que darle Eh Tuvimos que matar Artorias Porque Artorias Fue consumido Por el abismo Antes de lograr Su cometido De derrotar a Manus Y nosotros Como el personaje Eh Nos Fuimos los que Realmente lograron Hacer esa gran hazaña Eh De Detener a Manus Y el abismo Pero de todas maneras Así como Ese Manus En este tiempo Fue detenido En nuestro tiempo Sigue Estando por ahí El abismo Eh Corrompiendo a los mejores Generales Por ejemplo Los cuatro reyes Que ya vamos a ver pronto Sin más Usamos la llave Que encontramos Trepamos Y Nos encontramos aquí A El otro Caballero de hoy A visita Have we Thou must be The one Who freed Artorias That old Friend He was Thanks to thee He left this world With honor intact And here I am Retired And blind A little help to thee I'm afraid Thou must be Acá Ya podemos Eso de Dar Fecha De que es Go Si encontramos El arco Ya sabemos Que es Go El cazador De dragones Igual Nos habla De que Nos da las gracias Por haber liberado Artorias De igual manera Y También Nos dice Que ya Está Ciego Y Que Se va A retirar Por ende A los Gigantes Les gusta Mucho Lo que Vendría Siendo La herrería La forja Al menos En el mundo De Dark Souls Y por eso Se escucha Un poquito Más Que está Tallando Algunas Piedras Pero Pues Ya está En su Retiro Ya está Bastante Tocado De esta Guerra Dragones Shall Never Be Forgotten We Knights Fought Valiantly But For Every One Of Them We Lost Three Score Of Our Own Exhilaration Pride Hatred Rage The Dragons Teased Out Our Dearest Emotions Thou Will Understand One Day If Our Twilight Old Thoughts Return Great Waves Of Nostalgia Supongo Que los Gigantes A diferencia De El Ser Humano Ordinario Viven Años Y Años Y Ya Esta Algo Nostalgico Nostro Compañero Go There's Very Little To Be Said How Good Is A Dog With No Hands To Hunt But I'm Lucky To Be Alive I Spuse Acá Nos Dice Prácticamente Que Después De La Gran Guerra Después De Todo Lo Que Está Sucediendo Ellos Lograron Acabar Con Todos Los Dragones Para Que La Era De Dios Perdurara Y Dice Pues En cuanto A Mi Yo Que Tengo Que Hacer Yo Mi Vida La Dedique A Esto A Cazar Dragones Y Si Ya No Hay Algunos Si Ya No Hay Tantos Porque Si Quedan Algunos Ya Para Que Sirvo Por Ejemplo Los Que Se Oposunían A La Era De Los Dioses Pues Ya Están Descansando En Paz Supongo Que Podemos Comprarle Por Acá Las Tallas Fragmentos De Titanita Titanita Grande Verde Y Las Flechas Que Utilizaríamos Por El Arco Especial De Go Pero Lo Que Me Interesa Es Que Strange No Vi Strange No Vi No Vi Que Le Vi No Vi No Vi 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 No No Vi 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 Algo Dice Mal A ver Vamos a Tratar De Comprar Un Objeto No Se Vamos a Comprar Una Flecha Están Carísimas Y Quiero Que Me Vuelve Salir Esta Opción Ah Me Lleva Voy A Voy A Voy a A Voy A Hacer Algo Rápidamente Aquí En La Aquí En La Puerta Voy A Salirme Y Voy A Volver A Subir Porque Se Supone Que Si Ya Ya Vimos Al Dragón Que Inclusive Nos Mocion Debería Deberíamos Hablar No Se No Se Si Si Por Lo Que Paso Ahorita No Me Esté Dando La Opción Saber De De Mostré el camino, que podíamos seguir Y nos sale que este dragón Nos sigue molestando, porque no se les da El tembleque de la pierna Esto de, porque Nos sigue molestando, si ya nos mató, no es necesario Que te mate, pero una vez que lo ves Y a este dragón no le puedes pelear ¿Por qué no le puedes pelear? Porque está volando Todavía está bastante sano Por así decirlo, no tiene Nada más que se la pasa volando Alrededor de nosotros y escupiendo fuego De esta manera jamás lo vamos a poder matar A menos que vengamos que Tengamos la llave, para ello debíamos Habernos adentrado en el abismo Vengamos a hablar con Go Y le digamos, o sea, él mismo nos pregunta De hecho, inclusive nos da el nombre del dragón Si no lo hemos visto, hay otros Diálogos, te dicen Pero si ya lo viste como lo hicimos En esta ocasión, que yo ya lo sabía Te pregunta, acá es donde Tienes que responderte así, para que Haga una pequeña animación Una pequeña animación Calamit Es el dragón Por supuesto, el dragón Es el dragón Todavía el dragón Poderoso Si, soy un caballero que quiere preservar su nombre Bueno, una caballera que quiere preservar su nombre en los anales de la historia No va a ser divertido Nada más quiero recordar Que está medio ciego ¿Qué pasa? 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 Ah, este es el mal muerto Este ataque va en picada Ya se me puso el ojito que tenía arriba en la cabeza Eso quiere decir Ya se me puso el dibujo que te metes cuando te agarras Vamos, no te olvides de esquivar Esta animación no me gusta Prácticamente te corta el tiempo que podrías tener para mejorarte Este ataque es un enemigo que no te agarras Este ataque no te agarras No, 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 no Alejados Alejados y corriendo Que se quita ese ojo Algo de cara a mi No se porque no se está más tranquilo Ya se me puso Hijo de... Que alcance, eh, mi hermano Que alcance Vamos, vamos Odio ese ataque Es muy complicado de esquivar Es un enemigo Que llevo, me va a pegar Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Es inmenso el tamaño que tiene No se como puedes esquivar algo así Así de... Cuando te rende el vuelo es... ¿Qué? Eso estaba esperando Sabía que hacías como... Espera ¿No? ¿No? ¡No, no, no! ¿La bug? ¿La bug? ¡Ay, sí, pero...! Tomate, tomate, tomate No pasa nada No pasa nada Y pasa algo Ya me fui a su frente Me he muerto ¡Muertísimo! 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 Sé que me voy a... Se me va a quitar de todo Porque solo voy a grabar Esos dos episodios Que son los dos de la semana de corrido Pero aquí lo vamos a ir dejando gente La verdad No estuvo nada mal el primer intento Lo cortamos a la mitad Y... Lo que me pasa mucho Con este tipo de voces Es que si me pega un golpe Me desespero Y... No mido los tiempos de esquiva La verdad Tampoco es tan difícil esquivar sus ataques Excepto ese que vuela en pica... En... O sea, vuela en diagonal Que está horrible Como es inmenso el dragón Hasta las alas Te pega Eh... Que llegan hasta esta parte del video Donde normalmente pongo los links de los videos que voy a subir en el canal de youtube Asimismo en mi Twitch Donde estoy haciendo algunos directos Eh... Sobre todo de League of Legends O de Wackfu Obteniendo logros y decoraciones Y algunas cosillas por ahí Eh... Esas redes sociales Pueden encontrar aquí abajo En la descripción de cada uno de los videos Yo fui Benia Capullol Y con Cristal Aunque no esté muy maquillada Eh... ¿Era este botón? O es este? Ah... Y aunque Cristal No esté muy maquillada Se despide Adiós Adiós